Hola chicos, es el turno de desarrollar nuestra clase de ciencias sociales y estamos hablando de la civilización china. Nos toca hoy hablar acerca de la organización política y social de esta civilización, así que les pido que me acompañen y que presten mucha atención. Al principio existían varios pueblos desorganizados y sin defensa ni mando, luego los reyes de la dinastía Shou lograron unificar y formar con ellos un estado poderoso capaz de defenderse de los mongoles. ¿Qué es una dinastía? Es un grupo de reyes que pertenecen a una misma familia, entonces este título de rey se va traspasando a los miembros de una misma familia. Ahora los mongoles eran un imperio bastante predominante, muy grande y pues les tocó a los de la dinastía Shou defenderse de este imperio. No fue nada fácil el desarrollo de esta civilización, pues tuvo que luchar con tribus salvajes, animales, fieras y sobreponerse a cordilleras, mesetas áridas, zonas de desierto, selvas, pantanos, desbordamientos de ríos y elevaciones. A todo esto tuvo que sobreponerse la civilización china para poder establecerse en un solo lugar y realzar como una civilización. La dinastía más antigua es la Ia, a esta le siguió la dinastía Chou, de esta forma el poder fue cambiando de reyes hasta el aparecimiento del Xinguang Ti, que fue el príncipe de la dinastía Qin. Esta sometió a los demás príncipes e hizo reformas agrarias, construyó caminos, quemó la literatura e inició la construcción de la que nosotros conocemos como la famosa muralla china, para proteger al imperio que llamó China, que significa país de los Qin. Entonces, si usted no sabía qué significaba China, ahora ya sabe qué significa país de los Qin. Y la muralla china sirvió de protección en aquel entonces para esta civilización. El emperador era la máxima autoridad y se hacía acompañar por la guardia real y el ejército. Aquí tenemos una fotografía de cómo lucía un emperador de aquel entonces y ustedes podrán ver que su aspecto y su forma aún de vestir era bastante diferente a lo que observamos hoy en día en los chinos. Existían los nobles, que son los que están aquí en la pantalla en el lado izquierdo, los terratenientes, los funcionarios o mandarines y el resto del pueblo estaba formado por los comerciantes, bastantes, los artesanos, los maltadores, los barnidas, los campesinos y los esclavos. Entonces, de esta manera estaba constituido el pueblo, así era como estaban organizados cada uno con una tarea específica a desarrollar que venía a contribuir al desarrollo de esta civilización. Bueno, sabemos que la máxima autoridad como dijimos era el emperador y después el emperador era el que se encargaba de mandar o predominar sobre todo el resto del pueblo que nosotros vemos aquí en la pantalla. Que como ya dijimos estaba como que organizado en diferentes clases sociales que les permitían a ellos estar de manera más organizada. Entonces hasta aquí la organización política y social de la civilización china. Espero que ustedes puedan estar bien en casita y que estén listos para vernos en la siguiente clase del día de mañana. Reciban bendiciones, un fuerte abrazo, hasta luego.